En el libro de los tiempos, brilla en papel carmesí, la historia de un juramento de una vía Andalucía. Madre linda, en tus brazos das amparo al niño Dios. Madre linda, en tus brazos das amparo al niño Dios. El santuario que cobija a la patrona de Puente Genil es una construcción de la segunda mitad del siglo XVIII. En su solar se levantaba otra ermita dedicada a San Antón. En 1533, Juan Ruiz Madreo fundó Capellanía Servidera en ella. En 1758, gracias al auge de su cofradía y a la devoción que la imagen de la Virgen tenía, comenzaron las obras de la nueva iglesia desde su cabecera, esto es, el camarín, el presbiterio y el crucero. Para su ampliación, la cofradía compró dos casas, una en la calle Aguilar y otra en Madre de Dios, que aún se conserva con el número 2. Está documentada toda la edificación, así como la intervención de Miguel del Castillo, Juan López Segura y Antonio Román. Posee el templo dos portadas. La principal se caracteriza por su monumentalidad respecto al interior de la obra. Esta portada se acabó en 1799, dejando ver la llegada de la estética neoclásica y fue hecha por el maestro cantero Ramón Gallardo y un hermano suyo, naturales de esta villa. Está constituida por un arco de medio punto enmarcado por dos torres, de las cuales solo está finalizada la derecha, la que acoge el reloj de la villa. Este perteneció a la Inquisición de Córdoba y fue colocado el 3 de mayo de 1821. Anteriormente, hubo otro que permaneció en su torre desde 1605. El coste de la construcción del templo corrió en su totalidad por parte de la cofradía de la Purísima. Para ello, organizaron actos benéficos, verbenas y corridas de toros. ¡Gracias! 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 El interior es de una sola nave, con crucero señalado levemente en planta y marcado en el alzado por una cúpula elíptica. La nave está cubierta por una bóveda de cañón con lunetos y en sus muros se ubican sendos altares de medio punto. La decoración tanto de la nave como de la cúpula está formada por una serie de yeserías que fueron realizadas en las diferentes etapas. La capilla mayor se ha relacionado con grabados franceses de la segunda mitad del 700. ¡Gracias! 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 El retablo mayor está fabricado en yeso policromado y es obra de 1764. El autor del relieve de Santiago del Ático fue Juan López Segura y realizó su policromía Francisco Ximénez en 1766. Dentro de una estética rococó, la obra presenta dinamismo en su trazado. En 1764, Pedro de Mena realizó el manifestador sobre el cual se alza el Camarín de la Virgen. Este es de planta octogonal, con pilastras en sus ángulos, cubierto por una cúpula oval con linterna y decorado con rocalla y querubines. ¡Gracias! ¡Gracias! La imagen de la Virgen de la Concesión es la talla mariana con mayor devoción y más antigua de Puentejero. Genil. Representa a la Madre de Dios con el niño Jesús en sus brazos. Es obra anónima de principios del siglo XVI. ¡Gracias! 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 Compuentejero Más de agua Cuenta la tradición que una noche de antiquísimos tiempos dos apuestos mancebos pidieron posada en una casa de la calle Madre de Dios, casa que aún se señala con el número 3, frente a la ermita. Durante su estancia nocturna, en la habitación baja de la derecha, hicieron la imagen de la Virgen con su niño, y desaparecieron sin que jamás volviera a saberse de los gallardos huéspedes, los que fueron tenidos por ángeles que tomaron aquellas figuras humanas para dejarnos en la villa la imagen de la reina de todo lo creado. También por tradición, se dice que en 1650, la escultura dejó ella misma su iglesia y se apareció en el Hospital de los Apestados del Barrio de las Cantarerías al último de los frailes franciscanos que estaba enfermo. A finales de la primera mitad del siglo XVII, la Puente de Don Gonzalo se sumó a la apasionada defensa popular de la limpia concesión de María, pero 1650 señalará el compromiso de los pontanenses con la causa concesionista, al ser Nuestra Señora, proclamada Patrona de la Villa. El voto de patronazgo coincidió con el momento más terrible de la epidemia de peste que estaba azotando a toda la península. Este consistió en encomendarse a la Virgen para sanar a la población bajo juramento popular en defensa de la limpia concesión de Nuestra Señora y hacer fiesta todos los 8 de diciembre. La inminente recuperación de forma repentina se atribuyó a la mediación de la Virgen, por lo que el ayuntamiento acordó celebrar una solemne fiesta el 10 de junio de ese mismo año, en que se declaró, por parte de los médicos, la salud del pueblo. En 1987 fue coronada canónicamente y en 2013 nombrada Alcaldesa Perpetua de la Villa. En el crucero a la izquierda está el altar de San José, mientras que frontero a este se sitúa el de la Virgen de la Guía. En el lado izquierdo de la nave se suceden los altares del Señor del Huerto y la Virgen de la Victoria. En el último altar de este lateral se encuentra la Capilla de Guadalupe, óleo sobre lienzo del siglo XVII, Santa Ángela de la Cruz y San Pío de Pietrechilna. En el altar contiguo, al de la Virgen de la Guía, se venera el grupo escultórico de la cofradía de nuestro Padre Jesús del Lavatorio. En último lugar, bajo la torre, se sitúa una pequeña capilla dedicada a San Judas Tadeo. Este santo es uno de los más venerados en Puente Genil. Es costumbre hacerle la visita los jueves de cada semana y una vez cumplido el milagro, colocarle en la reja un lazo verde. ¡Suscríbete al canal! Este santuario sufrió la última restauración en 1997, aunque no cesa la cofradía de la patrona en conservar y aumentar su patrimonio, con la cuota de sus hermanos, venta de loterías, almanaques y velas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Son cientos los fieles devotos que asisten a visitar a la Virgen, que colocan sus lazos o exvotos como promesas o milagros cumplidos, que piden favores o que vienen en acción de gracias. Su santuario es un relicario de arte, recogimiento y amor, por la gran devoción que los hijos de Puente Genil profesan a su patrona, la Purísima Concesión. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!